Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.